Muchachos, sí, estamos con Leandro Somoza. Leandro sacaron adelante un partido que no era fácil. Sí, no, complicado. Venía un Colón que tenía buenos jugadores, no venía de buena racha. Pero bueno, se ganó de local que es importante. Fueron efectivo, golpearon en el segundo tiempo en las primeras dos. Sí, tuvimos en el primer tiempo dos o tres que no pudimos concretar. Y después en la primera que tuvimos en el primer tiempo pudimos lograr la ventaja. ¿Vuelven a mantener su arco en cero, tercer partido? ¿Es importante esto, la solidez de Vélez? Sí, a ver, eso empieza a dar confianza. Creo que la victoria, que no que te conviertan, te da otra responsabilidad y otra tranquilidad también a la gente que está arriba. ¿Volvió el tanque hoy, vuelve a marcar? ¿Es muy importante para ustedes? Volvió el tanque, hizo gol, que es importante para nosotros, gente de experiencia. Volvió Zavala también, bueno, tampoco estamos recuperando jugadores importantes para nosotros. ¿Tuviste un momento de cariño, de reconocimiento de la gente, de tu salida? ¿Cómo te sentís en lo personal? Contento, a ver, yo soy hincha de este club y el reconocimiento de la gente por ahí con palabras no lo puedo explicar, pero es algo que va muy por dentro y la verdad que me pone muy contento. Sobre todo en un momento que por ahí necesitábamos los puntos y que la gente te valore el esfuerzo y que el equipo gane es importante. ¿Estrañabas los aplausos? Sí, siempre. Pero bueno, esto es así. Se logra con sacrificio no bajar nunca los brazos, es lo que hay que inculcar a los chicos. A veces las cosas pueden salir mal, pero no hay que dar nunca la... por perdido nada, creo que es el valor que uno le puede bajar. Vélez debe ser el equipo que más diferencia de edad tiene entre los grandes y los chicos. ¿Te toca a vos también hablar un poco con ellos? Sí, a ver, uno más que hablar, a veces con el ejemplo, creo que es el día a día, como decía recién, no bajar nunca los brazos aunque las cosas se hagan mal, el entrenamiento hay que llegar temprano, no son nada más jugar de fútbol dos o tres horas, sino creo que las 24 horas del día hay que estar pensando en esto. Felicitaciones, Leandro, gracias. Hasta el gusto. Leandro.